Existe algo sumamente desagradable y oculto debajo de toda la capa superficial de internet. Un lugar en el que constantemente podrás ser testigo de verdaderas atrocidades y cosas tan repugnantes que frecuentemente te harán considerar a dejarlo por tu salud mental. Un sitio tan corrupto y degenerado que si a este punto no has considerado abandonarlo, es muy probable que uno de los innumerables hackers del lugar te obligue, claramente luego de dejarte completamente vulnerable mediante el robo de tus datos o cuentas bancarias, tan solo por el minúsculo hecho de haberte atrevido a entrar en su territorio. Este lugar es la Deep Web. A mediados de los años 90 el mundo había sido testigo del surgimiento de una nueva tecnología que llegó para revolucionar gran parte de los aspectos de la vida de todo el mundo, pues nos encontramos en la época de los primeros vestigios de internet, un sitio que vino a abrirle puertas a un sinfín de nuevas formas de delincuencia, estafas y crimen organizado para cualquiera que contara con una computadora y un router al alcance de su mano. Una tendencia en la cual el gobierno de los Estados Unidos no podía permitirse el lujo de quedarse atrás, por lo que comenzaron a imaginar un proyecto monumental que tenía como objetivo crear su propia red de internet privada cubierta con todo el anonimato que los millones de dólares destinados a seguridad pública pudieran generarles. Tarea para la cual se designó un grupo de informáticos que anteriormente habían sido responsables de crear extensiones.union para cumplir con una función similar a la requerida, por lo que dicho y hecho, inmediatamente comenzaron con la creación de la herramienta definitiva en términos de seguridad informática, en un proceso que finalmente dio como resultado el navegador Thor, un sitio mediante el cual las personas de interés para el gobierno podrían acceder y actuar anónimamente con otros miembros de aquel selecto grupo de personas que circulaban la red, aunque rápidamente se dieron cuenta de la enorme paradoja en la que se habían sumergido, pues habían quedado con la pregunta de si realmente existe la privacidad, si todo mundo sabe de quién proviene cada movimiento en el sitio, por lo que a este punto sólo contaban con una opción, abrir públicamente el código fuente para que cualquier persona pudiera acceder al sitio y gozar de los mismos privilegios por los que el gobierno había destinado todos sus esfuerzos. Ellos conocían de antemano los riesgos, sabían a la perfección el efecto mariposa que estaban a punto de desembocar, y por última instancia tenían en mente lo que el mundo creería de ellos por haberles brindado aquella herramienta. Pero tras considerar las ventajas y desventajas, vieron que este se trataba de un mal menor en comparación a los beneficios que les podrá traer la existencia de este nido de enfermos y criminalidad. Y esto es todo lo que tuvo que ocurrir para que a día de hoy puedas acceder a la deep web. Un sitio que durante muchos años ha sido envuelto en una enorme capa de misticismo, rumores e historias que lo plantean como un sitio completamente ilegal, cuya mera existencia es un mal que el mundo ha tratado de erradicar, a tal punto que cualquier persona que tan sólo piense en intentar entrar, tendrá que enfrentar grandes consecuencias. Cuando en la realidad no eres más que un simple número dentro de las millones de bases de datos que conforman este sitio, y al mismo tiempo favorecen un tráfico seguro y privado para los altos mandos gubernamentales, destrozando completamente aquella idea poco realista de culpabilidad que ronda en la cabeza de una persona promedio al toparse con la curiosidad de entrar en la deep web. Pues a final de cuentas, el gobierno está conforme con que ronden tantos usuarios como sea posible, para así finalmente poder cubrir sus huellas. Aunque claro, pese a que el hecho de entrar no sea perjudicial en términos legales, aún tendrás que enfrentarte a un sinfín de videos repugnantes, contenido gore y hackers a los que estarás expuesto en el preciso instante que te atrevas a adentrarte al sitio. Una de las mayores mentiras que el internet te ha estado escupiendo la cara. Pues a este punto el mundo tiene la imagen generalizada de un sitio completamente caótico y anárquico, en el que lo único común denominador es el mero hecho de que todos parecen vivir bajo la regla de negarse a seguir algún tipo de control, con un sinfín de publicaciones ilegales y violentas que van a saltar a tu pantalla con tan solo un par de clics. Hecho responsable de una de las mayores decepciones que una persona puede experimentar en el sitio. Pues como era de esperarse, gran parte del contenido polémico y destacable no está disponible para el fácil acceso del usuario convencional, sino que en su lugar todo lo que podrás ver será un navegador simple y vacío, con apenas un par de novedades y funciones. Pues aquella parte morbosa e inquietante que probablemente estabas esperando a ver, solamente puede ser localizada mediante enlaces externos, creando una especie del laberinto informático del cual muy difícilmente podrás llevarte algo memorable, y simplemente se verá delimitado por cuánto tiempo libre quieras invertir abriendo enlace fallido tras enlace fallido. E incluso aunque finalmente parecieras haber seguido la pista de algún sitio de interés, deberás saber que dada la naturaleza ilegal de los mismos, muy probablemente aquellas páginas que estabas buscando fueran simplemente eliminadas. Tal vez querías comprar sustancias, o quiserés lo suficientemente enfermo como para haberte interesado en los cuartos rojos, uno de los mayores mitos que giran en torno a la deep web, que como gran parte de lo que ronda en el sitio, simplemente se trata de un rumor que llegó demasiado lejos. Pues hace algunos años la parte conspiranoica de internet comenzó a teorizar y formar una especie de rumor, sobre que en la parte más profunda de la deep web podrás encontrar los red rooms, sitios en los cuales usualmente podrás conectarte a una transmisión en vivo que mostraba un cuarto completamente vacío. Aunque si eras lo suficientemente paciente, te darás cuenta de que algo muy atroz estaba por comenzar. Esto ya que la función principal de estos directos era llegar a transmitir contenido pobre hecho en vivo, el cual usualmente comenzaba con un grupo de enmascarados trayendo a la fuerza a una persona desconocida, para tan solo unos minutos después acabar con ella de las formas más hórridas que te puedas imaginar. Todo esto con el fin de satisfacer el gusto del puñado de cientos de enfermos que rondaban el sitio, y querían ser partícipes eligiendo qué hacer con aquella pobre persona. Rumoré el cual rápidamente no solo comenzó a esparcirse dentro de la deep web, sino que también se extrapoló al internet común y corriente, alimentando una ola repentina de morbo por parte de aquellas personas lo suficientemente curiosas como para intentar adentrarse en busca de ello, solo para tarde o temprano darse cuenta de la clara realidad. Habían sido estafados. Pues esta fama e interés repentinos terminaron llegando a ambas partes de la comunidad, y mientras que para los usuarios convencionales esto simplemente se vio traducido como una curiosidad repentina, los miembros de la deep web lo vieron como una oportunidad de negocio, por lo que en menos de un instante comenzaron a crearse una infinidad de supuestos cuartos rojos tanto públicos como privados, los cuales se dividían entre aquellos que cobraban un precio por entrada para posteriormente no mostrar nada e irse con el dinero, o aquellos que simplemente utilizaban estos sitios como un señuelo para conseguir nuevas personas a las cuales hackear o extorsionar, resultando así en una epidemia de internautas que llegaron a perderlo todo por una mera curiosidad, aunque estas no han sido las únicas víctimas. Pues seguida de la curiosidad, la segunda fuente de tráfico más común en el sitio viene por parte de personas que buscan adquirir productos o sustancias sexuales de alguna forma mucho más segura y anónima, algo que desde luego no es complicado, pues cualquier persona con los conocimientos básicos puede llegar a encontrarse con algún nido de adictos o vendedores. Ya que una de las cosas que más pueden llegar a destacar en la deep web es el enorme mercado que alberga en su interior, con cientos de armas que incluso pueden llegar a rango militar, contenido ilegal de todo tipo y no menos impactante, servicios para contratar psicanos responsables de terminar con la vida de quien les ordenes, conformando así un enorme mercado responsable de mover millones de dólares anuales. Aunque esto no se trata de la parte más interesante del asunto, pues pese a que los medios expongan a la luz las cantidades ingestas de efectivo y los artículos más extravagantes que puedan ser encontrados, nunca parecen estar interesados por indagar más a detalle sobre la cara del mercado de la deep web que viene en el instante posterior a la compra, resultando en montones de usuarios siendo completamente estafados mediante publicaciones falsas, algo sumamente recurrente gracias al anonimato que trae el hecho de utilizar bitcoin como principal método de pago. Viéndose resumido como que gran parte de las transacciones realizadas en la plataforma no son más que meras estafas disfrazadas de productos tan curiosos como animales exóticos o la posibilidad de deshacerte de alguien de tu interés. Pero desde luego no todo en la deep web se limita a estafas y enlaces fallidos, pues pese a ser contados, desde luego en el fondo de todo este teatro se puede encontrar el caos absoluto, ya que incluso dentro de la deep web existe un sitio completamente podrido y corrupto, que tiene la peculiaridad de estar sumergido en cosas tan perturbadoras que ha logrado considerarse como el lugar más peligroso de todo internet. Pues debajo de la escasa cantidad de páginas y sitios que se pueden encontrar en la web normal, se localiza un monumental hueco que abarca más del 90% del contenido que yace en internet, siendo informalmente conocido como la fosa de las marianas, el mayor nido de hackers y adictos al contenido más ilegal que te puedas imaginar, el cual cuenta con la peculiaridad de contener los mayores secretos gubernamentales, artículos de procedencias dudosas e incluso la venta de dosis gigantes de las sustancias más poderosas y adictivas que la química moderna pueda crear. Y si todo eso te parece impactante, déjame decirte que no es más que el 1% de la fosa de las marianas, el sitio más precario y peligroso de todo internet. Y es que conforme pasaba el tiempo y los rumores comenzaban a esparcirse, el mundo lentamente fue escuchando sobre aquellos lugares recónditos y turbios que albergaba dicho lugar, en una bola de nieve que se fue amplificando y exagerando en mayor medida cada que alguien quisiera impresionar y advertir a los internautas incrédulos. Quizá te vendieron la mentira de que el contenido que ves en internet convencional no es más que el 10, el 5 o incluso hay quienes dicen que es poco menos del 1% de todo lo que puede encontrarse debajo de la superficie, algo claramente imposible dada la diferencia abismal de personas circulando cada una de las redes. Pues mientras en el internet normal se encuentran alrededor de 80 millones de usuarios, el número en la deep web es inferior a 5 millones. O en otra instancia, tal vez te llegaron a tratar de impresionar con aquel rumor de que la razón por la que nunca escuchas nada al respecto es porque este se trata de un lugar en el cual solo los hackers más experimentados y peligrosos son capaces de ingresar. Por lo que lo poco que sabemos son simplemente detalles que se les han logrado escapar ante el ojo público, hecho responsable de los peligros de navegar estos sitios. Pues que le puede esperar a una persona común y corriente estando rodeado de los mayores expertos en hackeo e informática. Y así es como se tergiversan los rumores. Pues pese a que en la parte teórica la idea de un inframundo oculto incluso ante el ojo de la deep web son algo factible, en la realidad esto no es más que un intento de creepypasta, creada en base a la imagen que tiene una persona que nunca se ha llegado a adentrar al internet profunda sobre lo que especula y cree que hay ahí. Pues mientras el usuario convencional piensa en el caos total, hackeos constantes y una red de comercio ilegal que saltará en el preciso instante que abre el navegador, una persona ligeramente informada se da cuenta de que la deep web no es más que una red dedicada a la seguridad informática, en el cual el tráfico de sustancias legales y el desastre solo ocurren en un segundo plano que se ve opacado por gran parte de las estafas y gente vendiendo humo para aterrorizar a las personas fáciles de impresionar que abundan en el internet. Mientras que por otra parte la mayoría de cosas supuestamente impactantes que convierten a la deep web en un lugar aterrador como lo serían las armas, el gore y bla 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 ya pueden ser encontradas con un internet común y corriente, teniendo como única diferencia el anonimato que puede conseguirse mediante acceder a esos opuestos sitios de deep web con el navegador TOR. Y pese a que existan páginas a los que directamente no puedas acceder con un buscador normal, no son nada del otro mundo que no puedas suplir con las miles de páginas que rondan la web convencional, por lo que si en algún punto llegaste a creer en gran parte de la basura que se vio en este video, felicidades, te dejaste engañar. ¿Qué onda carnalitos? Aquí el creador del bodrio que acaban de ver, nada más para decirles que hago stream todos los días y usualmente ahí suelo dar adelantos de los videos, además de pedirles consejos, ideas y pues en general hacerlos más parte de la comunidad y pues desde luego y nos divertimos mucho, entonces si me quisieras apoyar pues espero verte allá y que te pases un ratito. Eso era todo, chao.